... ...sierra nevada, observatorio de cambio global. Con solo mirarme ya sabes que no soy una montaña cualquiera. Cuando otros me definen suelen decir que soy una encrucijada entre Europa y África, entre las altas cumbres y el mar. A veces dicen que soy como un pequeño continente. Y es que soy grande. Soy alta. Y soy diferente. Soy Sierra Nevada, un paraíso de biodiversidad, un tesoro de joyas botánicas. Un arca de Noé. Todo esto me convierte en un lugar privilegiado para estudiar los cambios que se están produciendo en la Tierra, originados por la actividad humana, como el cambio climático y otros procesos relacionados con éste. Como la contaminación, los cambios de los usos del suelo, la pérdida de biodiversidad. Soy, en definitiva, un observatorio de los cambios que están ocurriendo en el mundo. Por eso, el Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada, formado por un equipo multidisciplinar de gestores y científicos, desarrolla su labor aquí, para observarme, estudiarme, cuidarme y ayudar al resto del mundo con lo que están aprendiendo gracias a mí. Todos ellos se han reunido aquí gracias a la colaboración y el entendimiento de diferentes administraciones e instituciones científicas. Gracias a su trabajo, han documentado que la tendencia es que se está reduciendo mi cubierta de nieve. También se ha comprobado que se está elevando la temperatura media de los ríos. Se ha observado que algunas especies de plantas, como la amapola de Sierra Nevada, o de mariposas como la del Puerto del Lobo, suben buscando condiciones más adecuadas para su desarrollo. El cambio global no solo le afecta a las especies que habitan aquí, sino a todos. También a ti. Aporto bienes y servicios imprescindibles a la población. Muchos de ellos pueden disminuir e incluso desaparecer a lo largo de este siglo. ¿Comprendéis ahora lo importante que es el trabajo del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada? Porque gracias a sus investigaciones, todavía estamos a tiempo de comprender qué me pasa para poder evitarlo o minimizar sus efectos. Con sus investigaciones, sus estudios y sus trabajos, también nos están enseñando qué podemos hacer para adaptarnos a estos cambios. No se trata solo de conservar nuestros ecosistemas de manera estática, sino de promover una conservación dinámica que les ayude a adaptarse. Lo que convierte en especial al Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada es que no se queda en la labor de medición de datos, sino que va más allá y se ha convertido en un laboratorio de ensayo para la adaptación al cambio global. El ejemplo más significativo de esta gestión adaptativa es la gestión de las masas de pinares de repoblación. Este conocimiento se integra en un potente sistema de información y de ayuda a la toma de decisiones sobre la gestión del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Porque todo lo que se está aprendiendo aquí se muestra y se podrá aplicar en otros espacios naturales andaluces, españoles y de todo el mundo. Ya sabes dónde estamos y qué hacemos. Y puedes ayudarnos día a día en el trabajo, en la escuela, en tu casa, a luchar contra el cambio climático. Es tu momento.